Ahí está. Ahí está. Ahí lo puse para grabar, después lo subimos. Bueno, como les decía, la idea del día de hoy era que podamos empezar a, yo llamo desgranar, pero empezar a ver los conceptos, o empezar a ver qué es lo que hay que hacer en este práctico integrativo, teniendo en cuenta qué es lo que se realiza en general en relación a lo que es el bienestar laboral, y que ustedes puedan, o podamos entre todos, Hola Adolfo, que podamos entre todos leer ese artículo, que si bien ese artículo es un artículo español y habla de una empresa privada, el desafío es que podamos pensar en relación a establecimientos públicos y en relación a la problemática que ustedes crean que está afectando lo que es la salud psíquica o física. de las personas que trabajan en esa dependencia. Me parece que es un desafío interesante, que si nos ponemos pretenciosos, es hasta algo que podrían presentar los superiores. O sea, si nos ponemos bien pretenciosos, vamos con todo. ¿Sí? Pero bueno. Y cuestionando algunas cosas, los superiores también. Totalmente. Yo creo que siempre, a ver, yo creo que, o mi experiencia con el tema de los superiores es que siempre que he cuestionado con fundamento, digamos el, no porque no, no. No, claramente, ¿no? Pero el cuestionar con algún tipo de fundamento, o el, esto no, pero, a ir, he tenido mejores resultados. Mi experiencia. No sé ustedes qué piensan. Ahora mi pregunta es, para que podamos comenzar con ellos. No sé si han podido ver que yo les dejé. Vamos, ¿han podido ver la consigna? Empecemos por eso. Laura, sí. Sí, profe. Sí, no, eh. A medias, profe. Sí, sí, sí. A medias, bueno, han podido ver. ¿Cómo, cómo se han, qué han, a ver, a grandes rasgos, no dudas teóricas, pero qué les ha parecido las cuestiones, muy bien, han todos leído, la conversación del trabajo, todos han leído. ¿Qué les ha parecido lo que tienen que realizar? Y ahí vamos a empezar a trabajar más específicamente en las distintas partes. Juan. ¿A qué se lo hago? Vi tu manito levantado por eso te he... Bueno, ¿no? De lo que leí del artículo, lo que se puede sacar en conclusión, ¿no es cierto? Y del desafío que tienen, en este caso, bueno, es una empresa, ¿no es cierto? Pero yo pienso que puede hacerse extensible a los organismos, a las organizaciones públicas. Es el tema de, el replanteo que debe hacerse en cuanto a las tareas que se llevan adelante en estos organismos con respecto a la modalidad de teletrabajo, ¿no es cierto? Y también ver los pros y los contras que tiene esto, ¿no? Hay algunos, se pueden tener ya algunos resultados de algunas cosas de lo que se hizo durante la pandemia con la cuestión del teletrabajo. Bueno, principalmente el tema del ahorro del tiempo, ¿no? Eso ha sido fundamental. Es una cosa que realmente la presencialidad ha vuelto de nuevo con el tema del tiempo muerto que hay durante el traslado, el gasto de traslado en combustible, en vestimenta, aunque parezca mentira. También el tema de comida, etcétera, etcétera. Bueno, esos son algunos de los aspectos que el teletrabajo tendría como positivo. Como negativo, ahí subrayan también el artículo que me parece muy importante, es el tema de la solución de algunos problemas, por ejemplo, algunas relaciones interpersonales, que muchas veces la solución requieren del face to face, ¿no es cierto? Bueno, eso sería algo de lo que habría que retocar y modificar en ese aspecto. Pero en general, el tema del rendimiento también, del rendimiento laboral, se ha visto mucho más redituable, como quien dice. Realmente, las personas que trabajan desde la casa han rendido más que de la forma presencial. Sí, sí. Eso sería lo que puedo aportar yo. No sé si algún compañero quiere hablar algo más. Gracias, Juan. Lidia, nadie levantó la mano y después hablamos. Hola. Bueno, me encantó el artículo y súper aplicable a todo, porque al leerlo, una de las primeras cuestiones, ¿te acordás? La primera clase era el pedido de virtualidad en los prácticos por las distancias. Cuando estábamos presenciales, ¿te acordás? El día que yo fui a la clase. Exactamente. Entonces, bueno, por un lado disparó por ese lugar y el artículo habla del bienestar principalmente dándole como prioridad a la persona en cuanto a su salud mental, no solamente física, ¿no? Y con eso relacionado también, a ver, en el caso de las empresas y de cualquier organización, porque la productividad no solamente es por una cuestión de fines de lucro, sino que también se lo puede ver en una sin fines de lucro. Totalmente. Entonces, en eso como que así hincapié y me pareció también fundamental. Y, bueno, yo en mi caso particular tengo un largo viaje hasta facultad y cuando a veces estos pequeños cambios o estos pequeños momentos virtuales ayudan también a descansar, ¿viste? Entonces, en eso estaba perfecto. También, por el otro lado, lo asocié con situaciones laborales. Yo estoy en la Secretaría de Ciencia y Tecnología. En la época de aislamiento, se tuvo, como todo el mundo, las tareas que se hacían y las actividades se tuvieron que adaptar, entre ellas el tema de las defensas orales de tesinas de grado. Y, justamente, ahora, a partir del año pasado, se volvieron en la modalidad presencial 100% y ahora estaban volviendo a plantear el tema de que hubiera un hibridez, porque muchas veces no podés hacer coincidir al tribunal, que forma parte 3 o 4 personas como evaluadores, para que coordinen sus horarios entre clases, algunos consultorios, y encima coordinar horarios es terrible. Entonces, es como una buena forma también de llegar. Así que, si bien hay aspectos, algunos aspectos negativos que pueden ser como el tema de la conectividad o el tema de las relaciones personales que se pueden dar con una presencialidad, creo que hay que buscar el equilibrio, como en todas las cosas, ¿no? Entonces, no lo hagamos ni 100% virtual, ni 100% presencial. Incluso con la misma carrera se nos planteó la misma situación. Así que, no, me pareció muy interesante el artículo. Incluso en la parte final también decía que, obviamente, hay que, en el último párrafo, tener en cuenta o poner, quizás, de parte de las autoridades o de parte de la compañía, de la empresa, dar solución a aquellos reclamos que se pudieran presentar, porque algunos, por ejemplo, le podría decir, bueno, yo puedo entrar a las 10 de la mañana, sí, pero yo quiero entrar a las 7 de la tarde. Pero yo creo que buscando un equilibrio, dando respuesta a la persona y hacia el de al lado, es decir, no solamente para uno en forma individual, sino en forma colectiva, se puede llegar a ciertas conciliaciones, ciertos consensos, que sea bueno y beneficioso para todos. Totalmente. A ver, dos cosas ahí, Línea. En psico, por ejemplo, de grado, hablo, las tesis, elige, la persona que está por rendir, elige si lo quiere hacer presencial o virtual. Claro, buenísimo. Entonces, todavía conservamos la virtualidad. Yo el otro día estaba en la DAF, me tuve que volver, fui así, costaba con la computadora, con el teléfono. Bueno, pero digo que eso es una gran ayuda. Y otra cosa que quiero aclarar, que también está relacionada mucho a lo que es psicología social de las organizaciones, psicología organizacional, es eso que vos recién dabas el ejemplo de, bueno, alguno va a decir, yo quiero entrar a las 7 de la mañana, yo quiero entrar a las 10, yo quiero entrar a las 5. Es el cambio de paradigma al trabajo por objetivos. El cambio de paradigma al trabajo por objetivos. ¿A qué voy? Un equipo de trabajo plantea objetivos dentro de su área. Estos objetivos tienen que estar resueltos, estoy dando un ejemplo, ¿no? En 5 días. Vos tenés tu tarea, yo tengo mi tarea, Juan tiene su tarea. No sería necesario que todos hagamos la tarea a la misma hora. Estoy hablando de si son actividades independientes. Bueno, eso se da mucho también con los ingenieros en sistema, creo, en donde directamente tienen como sus plataformas de sistemas ágiles y van poniendo las tareas y van cumpliendo sus tareas y trabajan de esa manera y trabajan muy bien. Y se consiguen en el tiempo y todo. Creo que nos falta aprender y adaptarnos un poco también nosotros como organización a este tipo de modalidad, ¿no? Mucho cambio en lo que es la cultura organizacional. Sí. Mucho cambio en lo que es la cultura organizacional, me parece. Que eso sería una cuestión primordial para poder empezar a cambiar. Y creo que siempre doy el mismo ejemplo, a cambiar lo de antes. Mi padre tiene 70 años. A veces un día me llama y a las 11 estoy en el súper, pero es hora de trabajo. Me dice, ¿cómo vas a estar en el súper? Como que yo tendría que estar sentada, por más que esté teletrabajando. Un fiesto horario. Sí. Pero creo que vamos a ir, vamos en el camino hacia, porque hay toda una, creo, ¿no? Hay como toda una mentalidad que va hacia eso. Sí, 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 ojalá que sí. Yo pienso de que, bueno, la cultura organizacional se va a tener que cambiar porque el tema del avance es el avance tecnológico, sin lugar de duda. Y eso, tarde o temprano, termina imponiendo. O sea, nosotros estábamos hablando con el ingeniero del sistema de independencia y se estaba planteando el tema de que habría que actualizar las computadoras. Y justo quedamos en la discusión porque, no me acuerdo qué fue que dijo, creo que fue el ingeniero Mahárez, dijo, más que computadoras, tendríamos que ver, comprar celulares más que computadoras. Y me parece que estaba en lo cierto. Sí, porque, Damián, sí, vos te habías levantado la mano. Sí, sí, bueno. No sé si trabajan juntos ustedes, no, no. No, estamos en el mismo edificio, pero tenemos tendencias diferentes. Pero, bueno, en relación a cómo articular la nota esta, la actualidad que estamos viviendo todos, hay lo que se ve que también se toma a la persona, no solamente como un empleado, sino también la toma en su conjunto, en la parte psicológica también. Claro, de tratar de que también tener personas, ver el factor humano y también potenciar sus actitudes, ¿no es cierto?, y tomar de cada uno lo mejor. A eso hace el trabajo en equipo, ¿no?, que por ahí eso, digamos, en mi área mucho no se ve eso. Y después otra cosa también que veía, eso que estaba hablando recién, trabajar por netas, no cumpliendo horario reloj, pero también se trae aparejado, porque también yo hablo con la gente que dice Juan, que muchas veces yo, los chicos de informática, o los que hacen soporte, no pueden estar 24 horas a disposición de todo el mundo, porque si yo trabajo a las 2 de la mañana porque es más cómodo, no puedo también pedir un soporte a las 2 de la mañana, o sea, creo que es toda una cultura y hay que sentarse a hablar de distintos puntos, de las partes personales, no a todo el mundo le toca igual. Hay gente que no tiene lugar en su casa para trabajar, un lugar físico, no tiene herramientas tecnológicas, que ese fue un problema grande. Yo, por ejemplo, en casa tenemos una sola máquina que la tuvimos que comprar ahora, pero no teníamos, o sea, no contábamos que iba a suceder esto, o sea, más de un procesador de texto no usaba en casa. O sea, creo que todo nos pasó, igual con la conexión a internet. Antes si andaba Netflix, ya está, ahora ya directamente hace falta más velocidad y un montón de cosas. Y además los chicos, porque también si esto se aplica a toda la sociedad, en qué momento, cuántos dispositivos tenés que tener en tu casa, qué infraestructura tenés que tener, o si tenés que hacer una reunión o tener una clase, si no tenés un cuarto para cada uno, como que no se puede. Yo no tengo un cuarto para cada uno para poder trabajar, o sea, es muy particular, muy personal como choca cada uno, y creo que son muchas voces las que hay que escuchar para lograr armar algo en conjunto, y bueno, es cuestión de sentarse a hablar y va a llevar mucho tiempo de poder adaptar todo esto, ¿no? También mirándola a la universidad, no todos pueden trabajar remotamente, hay parte de servicios que no podés abrir una puerta virtualmente, por ejemplo, limpiar o hacer otras cosas, o mantenimiento, igual que los hospitales tampoco pueden hacerlo virtualmente. O sea, también son esas cosas, y como digamos, si uno lo piensa como compañero, decir, bueno, también yo trabajo de la comodidad en mi casa, sea o no cómodo, como sea, pero los chicos o la gente que tiene que trabajar en hospitales, ¿cómo hacer? Y si es un reclamo, decir, bueno, yo cobro lo mismo o no, o sea, son muchas cosas que traspasan, no solamente lo intuicional, sino la vida de cada uno, ¿no? Es muy complicado llegar a poner un manto frío y decir para dónde vamos y cómo lo hacemos, porque todo el mundo tiene una visión diferente. Yo le veo los pros, los contras, desde mis tareas diarias, yo lo puedo hacer, hay muchas cosas que lo hemos hablado siempre, que antes tardas cuatro horas en hacerlo, y en casa capaz que en una hora lo hacías porque no tenías las distracciones. Después, cuando uno vuelve a la presencialidad, si es tanto tiempo que no te veías, que tenías que hablar con tu compañero de trabajo, de tu vida básicamente, porque pasamos muchas horas del día de nuestras vidas en los lugares de trabajo. Así que eso también es como, digamos, si puede hacer una pérdida de tiempo, no, pero eso también nos da el sentido de pertenencia. Que si vos trabajas virtualmente, ¿cómo tenés un sentido de pertenencia en un instituto? Punto importante en lo que es psicología de la organización. Claro, ¿cómo lo logramos? No sé, eso, yo no tengo la respuesta, obviamente, porque también a nosotros nos pasó que teníamos dos personas nuevas, ingresaron prácticamente cuando se denunció la pandemia. Entonces esas dos personas están, yo siempre digo, están dos años atrasados en relación a la vida universitaria y entender la universidad en sus articulaciones y demás. Tampoco podemos pretender que cada dependencia trabaje sola, porque es imposible en esta institución de trabajar solo o aislado y no conocer lo demás. Es muy complicado. Y desde la virtualidad me parece que es medio más complicado todavía entender la universidad de cómo es a un ámbito privado, que por ahí sabes ciertas reglas, que son de una forma y la universidad no lo es. Es una casa y cada facultad es una casa diferente, cada cual se maneja distinto dentro de los límites, ¿no? Pero hay pequeñas culturas de cada uno que las hace particulares. Y cada casa tiene que estar interrelacionada, cada casa me refiero, en cada facultad es interrelacionada y cada casa funciona de manera distinta. Sí, sí, sí. Ustedes lo saben mejor que yo. Sí, sí, y eso lo noto mucho con la gente nueva que entra, que le tocó vivir la pandemia en pleno, y muchas cosas no lo saben, porque hay muchas cosas que se tramiten, digamos, de generación en generación en la universidad. Entonces solamente la entiende la gente que ya tiene sus años de antigüedad y es hasta difícil de explicárselo a alguien nuevo, ¿no? Y hay que entender a esa gente que por ahí no llega a particularse porque viene de dos años atrasado, que no se puede como poner al día, ¿no? Y es complicado cuando está en virtualidad y explicar ciertas cosas porque no estamos preparados para, me parece, yo hablo desde mi punto de vista, ¿no? Y no, no, por lo que nos pasa, ¿no? No estamos preparados para muchos meet, muchos virtual. Se pierde esa conexión, no sé cómo puede ser, energética con otra persona, otras cosas que uno ve. Los vínculos. Exactamente. Y, bueno, eso es una cuestión a tratar y ver cómo solucionarlo. Ah, yo ahí les daría una respuesta de psicóloga. Y de investigadora. Yo creo que los vínculos y las relaciones se pueden potenciar a través de la virtualidad, a través de la pandemia, a través de lo que pasó en la pandemia. Hay estudios que demuestran que las conexiones, el proceso, la alianza, las cosas que se pueden dar de manera virtual resultan iguales o mejores que en la presencialidad. No estoy hablando de resolución de tareas. Estoy hablando de conexiones interpersonales. A nosotros, en particular, cuando toman las audiencias, cuando tienen que ir los testigos, es hasta más fría la audiencia. No tenés una calidad de persona a persona y por ahí la persona que está al otro lado se siente como más como intimidada y quizás no se desenvuelve o no puede decir lo que verdaderamente tiene que decir, puede caer hasta en algún problema jurídico por no tenerse inmediatez ahí en ese momento. Eso también está jugando a veces en contra y bueno, estamos ahí en algo medio mixto entre audiencias virtuales, presenciales y demás. Hay todo un problema en ese aspecto. Ahí te doy la palabra, Laura, que estabas vos. En cierto, usted estaba hablando de ponerse de novio, me parece, virtualmente. ¿De eso estaba hablando? No, estoy hablando de los estudios que demuestran la eficacia o no de las conexiones vinculares. Ah, ahora me creo claro. Que en base a eso hice mi tesis de maestría. Recuerden que lo que estamos haciendo ahora, si bien el artículo es como un disparador, que a mí me gusta que eso es lo que hace pensar, ya le doy la palabra al resto, ¿no? Recuerden que lo que estamos haciendo ahora, que ustedes pueden hacer, cada uno puede tomar una problemática específica de su dependencia, no es necesario que sea el teletrabajo, ¿no? Pero yo lo que quiero es que ustedes puedan ver, que lo que estamos haciendo ahora es un diagnóstico situacional. En este caso estamos hablando con el ejemplo de lo que es el teletrabajo o el trabajo híbrido. Pero puede haber diferentes cuestiones. Recuerdo que, no me acuerdo ya quién, muchos hablaban de que querían trabajar acerca de las problemáticas que genera GDE, ¿no? Bueno, eso también puede ser una problemática que ustedes quieran trabajar, hacer un diagnóstico situacional. Relacionado a eso, y establecer metas y objetivos para lograr mejorar la calidad o el malestar que puede llegar a provocar esa situación. Pero como para que ustedes entren un poco en clima y en tema, lo que estamos haciendo ahora es un diagnóstico situacional. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo lo vemos? De lo que pasa específicamente en los lugares donde nosotros estamos. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Y hoy el paso que sigue sería pensar, bueno, ¿cómo mejoraríamos dicha situación? La hora. Bueno, primero que comparto el 100% lo que dijo Damián en relación a, a ver, del artículo, una de las cosas que más me resonó es esta cuestión de la disminución de las interacciones organizacionales, ¿no? Como que, bueno, a ver, con todos los beneficios que yo personalmente sí le encuentro a la hibridez. Tampoco sé si el 100% virtualidad. Yo compartiría más con una cuestión de a veces presencial, a veces virtual, digamos, como para no perder, digamos, la parte del cuerpo a cuerpo, como digo yo, que sí me, en lo personal me parece que el compartir incluso la vida de pasillo de una dependencia a veces genera transmisión de mensajes que, si vos cortás la conexión en la pantalla, ya no la tenés, digamos. Digo, no necesariamente lo formal de nuestro trabajo, sino en lo cotidiano, de lo vincular y el mensaje, me sale el currículum oculto, digamos, de todo esto. Por otro lado, en relación al trabajo virtual o no virtual, yo creo que en el ámbito pedagógico y en el vínculo alumno-docente se ha como ayornado bastante más que lo que es mi opinión, ¿no? Y en relación a mi espacio, que en relación a lo administrativo. Nosotros todavía seguimos escuchando en mi lugar de trabajo que si el administrativo no está sentado en su escritorio es porque no está haciendo nada, digamos. Entonces, como que se ha vinculado que o estás en institución ahí o no lo haces. Que claramente, si se hiciera una evaluación de cumplir objetivos, eso no sucedería, probablemente. Pero se tienen que tomar el trabajo de generar estrategias y políticas para poder evaluar qué se cumplen. Dos cosas. Bueno, ahí está eso que vos acabas de decir. Cultura organizacional. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son los lentes que usa la organización para ver lo que se está realizando? Y eso de tomar estrategias o diseñar estrategias es lo que queremos hacer con este trabajo, sinceramente. Quiero decir una aproximación, decir, ¿qué podría mejorar esto? No que vos estés seis horas sentada sin moverse, sino que dentro de esas seis horas se realice tu trabajo, puedes tener otro tipo de interacciones que estoy segura que a la larga mejorarían la eficiencia y la eficacia del resultado de las tareas. Pero estamos trabajando con una cultura... Claro. ...bastante añeja, para decirlo de alguna manera. Y lo otro que me pareció muy interesante que plantea el artículo es esta cuestión de la importancia de recabar información en tiempo real, digamos, y de poder evaluar justamente estas políticas. Pasa que me parece que nos faltan años luz para llegar a eso. Sobre todo en la parte que dice que sean mediciones anónimas, seguras y confidenciales. Porque si hay algo que tiene nuestro sistema muchas veces es la cuestión panóptica que no te deja ni decir, ni hacer, ni pensar tan libremente como sería democrático que fuera, digamos. Pero bueno. Bien Foucault quien, ¿no? ¿Ah? El panóptico de Foucault. No, no, tal cual. Pero bueno, digo, me parece que eso sería algo considerablemente positivo, pero nos falta como mucho trayecto de aprendizaje en poder ser éticos con la información, digamos. Bueno, pero creo que me parece que todo esto es una herramienta sumamente importante para alguien que está estudiando gestión universitaria. ¿Sí? No sé si estaba Natalia o Adrián, la verdad no sé quién de los dos levantó la mano, pero primero estoy tratando de seguir un poco el orden de los mandos, pero... Luego que Natalia. Bueno. Ah, bueno, gracias. No, bueno. A mí primero, digo, leí el artículo, digo, qué lejos que estamos de España, ¿no? Porque la verdad que una empresa se preocupe por sus empleados, estamos muy lejos de la universidad que se ocupe de sus empleados, de sus problemáticas, de la vida personal, de cuidar al empleado realmente, en todos los aspectos. La universidad está realmente muy lejos de eso. Está explotando, básicamente. Por otro lado, el teletrabajo, si bien a mí no me tocó hacer teletrabajo por mi función, que soy servicios generales, ayuda al alumno a realizar determinados trámites, y está muy bueno que se aplique, porque te ahorras tiempo de ir y de renegar, pero hay cosas que sí o sí a veces sí necesitan esa presencialidad, que necesitas el contacto, como por ahí lo veo mucho con las cuestiones de género, la mesa de género, necesitas el contacto con la persona que tiene esa problemática, necesitas esa contención que te lo da la cercanía, no tanto la virtualidad, por el lado de eso. Otro aspecto que me quedo dando vuelta es, está muy linda la virtualidad, pero tampoco no se capacitó a las personas, y tampoco se le dio los medios tecnológicos a los empleados para que pudieran realizarlo. Entonces también eso es una explotación hacia el empleado, porque es cierto, hay muchos que se tuvieron que comprar su propia compu, docentes comprar su propia compu, actualizar sus sistemas, y la institución te se exigiendo, pero no te apoyaba, no te daba los medios que debería dar, y tampoco olvidarse lo creativo. Nuestra misión, ¿cuál es la misión de la universidad? Que es formar profesionales. Entonces, todo como que se ha perdido el horizonte de la universidad en esta virtualidad, y también todo lo que conlleva esto, si hacemos todo virtual, hay que modificar planes de estudios, docentes que ya no tienen ganas, porque son explotados, porque el docente no solamente tiene que ponerse a modificar planes de estudios, tiene que salir con su investigación, porque son permanentemente evaluados, es un sinfín de cosas que creo que estamos lejos, desde los recursos económicos, a un montón de cosas, ese es mi punto de vista. Me gustaría, sí, que la universidad sea presencial, que se ocupe de eso, de la salud de las personas, del trabajador, que haya oficinas que se encarguen de esa salud, que inclusive ni siquiera la ART te hace los exámenes periódicos de salud, o sea, partamos de la base, o sea, imagínate de ahí cómo podemos estar como empleados, y así mismo seguimos respondiendo, porque en todos los lugares somos pocos, la verdad que creo que todos están sobre, en todos los lugares todos hacen mucho más de lo que le corresponde, y así mismo es por ese sentido de pertenencia, de pertenecer a esta institución, y que eso lo ha generado este contacto físico, por decirlo de alguna forma, porque nos sentimos partes de, por eso es el compromiso, y por eso es que todo sigue funcionando en la universidad, y seguimos siendo un lugar de referencia, esa es mi visión. Me quedo pensativa, y te doy la palabra Adrián, gracias, me quedo pensativa en algo desde mi rol, ¿no? Estamos formando profesionales, y me quedo pensativa con eso, ¿no? En el sentido de lo que decís de, rápido hubo que hacer adaptaciones, y hay que hacer cosas virtuales, y estamos formando profesionales, ¿no? Y creo que a veces perdemos este norte, me quedo con eso que dice Natalia. Adrián. Sí, bueno, coincido mucho con lo que han ido diciendo mis compañeros, pero sí me parece que el artículo va más allá de solamente la pandemia o el teletrabajo, ¿no? Incluso lo plantea. Claro, habla del bienestar laboral, creo que no es algo que normalmente escuchemos, ni siquiera en el campo privado, ni siquiera en el campo privado, y mucho menos en nuestra realidad, por lo menos en lo que me toca vivir, en la realidad de la universidad. El cuadro que presenta acá al principio de los aspectos que influyen en el bienestar, me parece imperdible, porque está muy clarito, y es muy interesante, no es probablemente casualidad que el artículo esté en un diario europeo, ¿no? Sobre todo los últimos puntos, diversidad, propósito, la vocación medioambiental, son temas que, en general, los europeos lo están teniendo muy en cuenta, desde el consumo de ellos, y desde su participación en los mecanismos, ¿no? y en las empresas. Entonces, esto de elegir la empresa en que voy a trabajar, de acuerdo a si el propósito de esa empresa coincide con nosotros o no, y si su ética medioambiental coincide para el europeo, es muy importante. Independiente que después que destruyeron sus países, ecológicamente y demás, eso es independiente, pero en la realidad de hoy, en su actualidad, es muy importante, y me parece que ojalá pudiéramos tomar algunas cositas de uso. Dos ejemplos de mi realidad. Yo estoy en concursos. Hacemos concursos no docentes, concursos docentes. En el caso de los concursos no docentes, en ambos concursos hemos hecho, nosotros hemos hecho teletrabajo, y se han tomado en forma virtual. Con muy buenos resultados. Actualmente, concursos no docentes, ya no se puede dar virtual ninguna etapa. Y concursos docentes, hay unas modalidades híbridas, o sea, los tribunales pueden estar presentes o no, o sea, pueden trabajar virtualmente o no, no los postulantes, los postulantes solamente es presencial, sí se puede notificar virtual y demás. Pero todo eso cae en diciembre, cuando se acabe la emergencia sanitaria, que por ahora está hasta diciembre. Porque no hay reglamentación. Sí, en principio, por lo menos las consultas que hemos hecho a jurídica nos dicen eso, porque no hay reglamentación. Eso es lo peor que nos ha pasado en toda esta, en algunas facultades más, en otras menos, pero a nivel de rectorado, hubo muy pocas líneas claras y muy pocas reglamentaciones que nos indicaran, o que nos apoyaran en el trabajo. Entonces, todos hablamos de que hay cosas interesantes, pero que esto fue todo un aprendizaje, pero sin embargo, si uno mira para el futuro, es muy probable que terminemos por lo menos con los mecanismos muy similares a los que trabajábamos antes. También, en el caso particular nuestro, se dio este tema de los horarios de trabajo. Tradicionalmente, en nuestra facultad, teníamos un horario de ingreso, algunos grupos de los empleados, a la tarde no, prácticamente es un desierto, no hay actividades, y sí se producen actividades en los no docentes desde muy temprano, y en los docentes desde determinado horario también un poco más extendido. Como solía ocurrir, cuando hay un cambio de gestión, se busca cambiar el horario y unificarlo. ¿Con qué sentido? No estaría viéndose esto del bienestar laboral. Y se crean inconvenientes que no tienen mucha razón de ser y que alimentan esta falta de bienestar laboral. Porque son todos aspectos negativos que, bueno, influyen mucho. Y lo último, que no está nombrado en el artículo, pero a raíz de todo lo que veníamos charlando y demás, me da la impresión, no sé cómo definirlo técnicamente, pero evidentemente en todos los ámbitos nuestros laborales existe gente tóxica, gente que no mejora el ámbito laboral y gente que sí lo mejora, ¿no? Gente que es más agradable de saludar una mañana y gente que realmente uno evitaría todo el día este saludable. Totalmente. ¿Eso de la reglamentación no lo sabía? Sí, lamentablemente no hay, no sé si en todas las áreas, pero por lo menos en nuestra área de concurso, actualmente el concurso no docente se ha vuelto a ser. Y el concurso docente es hasta diciembre. Sandra. Ahí está, ahí habilita. Hola, profe. No, por ahí estaba un poco en línea con lo que decía Adrián con respecto a que cuando hablamos de bienestar no solamente estamos hablando de virtualidad, parece por ahí un poco difícil sacarnos ahora los objetivos que por ahí tenemos en forma personal, que hay muchas personas que quizás en virtualidad han obtenido alguna forma de poder acomodarse mejor y eso hace que todos pensemos ah, bueno, pero la virtualidad está buena porque estoy en mi casa y estoy más cómoda y estoy más tranquila y puedo trabajar estando en OJ, con él. Pero de repente no es únicamente ese el análisis. Convengamos que nosotros estamos dentro de un ámbito público que dista mucho de lo que son los ámbitos privados en un primer punto, más que nada en lo que es la parte presupuestaria. Creo que si en la virtualidad la universidad siguió funcionando y lo hizo tan bien fue por un compromiso más de las personas que de la institución en sí como política porque a nivel presupuestario fuimos los trabajadores y las trabajadoras los que le pusimos muchísimo empeño, los que trabajamos en horarios que por ahí no trabajaban, ya habíamos excedido la cantidad de horas de trabajo, de hecho, y seguíamos comprometidos porque no queríamos dejar al estudiante o sea, la deriva o generarle mayor incertidumbre o ser nosotros los que provoquemos que terminen abandonando una carrera y un futuro de profesionales. Entonces, eso fue algo que se notó mucho, me parece, y que dista mucho de lo que es una empresa privada. Al mismo tiempo, también tenemos el tema de que dista mucho lo que es un plan de virtualidad en Latinoamérica con lo que puede llegar a ser en un país europeo. Sin lugar a duda, las necesidades que podemos tener unos y otros son sumamente diferentes y el bienestar o lo que da bienestar, mejor dicho, a las personas, a las poblaciones y a cualquier tipo de población se van transformando a medida que esas necesidades se suplen. Y creo que para llegar a tener nosotros suplidas las necesidades que en España con respecto a lo que es virtualidad ya tienen dadas por hecho, nos falta otra vez. Con dificilidad de un montón de... ¿Yo le pierdo el sonido o usted también? ¿Se escucha? Ahora sí. Me pasé para su lado. Ah. Ah, que se muestra ahí el micrófono. Que no tu micrófono. Por la ventana. Ahí está. No, bueno, después por otro lado también nosotros creo que el tema del bienestar institucional lo debiéramos analizar no solamente desde el punto de vista de la institución como universidad, sino también analizarlo por claustro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos compuestos por cuatro claustros que tienen cuatro objetivos diferentes y cuatro dinámicas completamente diferentes. Si nosotros vamos a un análisis por objetivo como por ahí se ha planteado, tenemos una situación en la cual los objetivos que se cumplen por ejemplo dentro del claustro no docente se ven en el resultado final, pero se desconoce completamente los procesos. Entonces en eso se cree que todo es muy sencillo, muy fácil, muy rápido, porque a ver, por ahí se tira quién es el familiar y quién es el familiar y quién es el familiar y quién es el familiar. Eso lo podés saber, pero de repente llegar a saberlo en todos y de uno por uno coinciden un montón de cosas que hay que hacer y que los trabajos son en escalera, son todos escalonados. Entonces por ahí lo que yo hago requiere que otro compañero de otra área, de otro, lo realice en forma continua. Trabajar con diferentes horarios también puede generar en eso una situación en la cual en lugar de acelerar los tiempos administrativos se terminen generando mayores lentitudes. Entonces ese bienestar en sí me parece a mí eso, que hay que analizarlo no solamente desde el punto de vista de la universidad como trabajadores, sino también desde el punto de vista de los objetivos por clauza. Eso, fundamentalmente. La verdad que lo del chat me va pasando rápido porque si escucho lo que dicen no llego a leer, así que cualquier cosa alguien dígame porque a veces no me llego a perder lo que ponen en el chat. Les pido mil disculpas. Hasta ahora vamos coincidiendo, nomás nos hacemos el aliento corporativo, profe, por ahí, salvo Ivana que dijo... pero porque si no a veces si pongo el ojo acá dejo de... Mónica. Bueno, sí, yo coincido con mis compañeros en casi todos, creo que es muy complejo analizarlo, pero creo que nos permitimos o es un desafío que debemos permitirnos pensar en algo diferente, digamos, ni la totalidad de la presencialidad ni la totalidad de la virtualidad, pero como todo tiene sus ventajas y sus desventajas ambas, pero me parece rescatable esto del artículo más allá de las diferencias geográficas de empresas y de todo que estoy de acuerdo, el título es re impactante, digamos, dónde poner el foco, ¿no? Dice el auge del bienestar o en lo corporativo, supónganse que eso no sería para mí proteger a la plantilla, o sea, a los empleados, a la planta, eso no existe, estamos muy lejos o hay, existen muy pocos casos, no sé, yo no quiero decir con eso de que sea lo único, creo que hay que tener en cuenta por supuesto la visión de la universidad que es para mí formar personas con valores, no solamente profesionales, pero esto de atender a la salud física, mental, nutricional, de los agentes que componen una organización, a mí me impactó, a mí me llamó la atención, me gustaría que al menos sea un desafío para pensarlo nosotros como futuros gestores, y me parece que desde la gestión y en esos acuerdos que cada doctor debería pensar lo diferente. Es un objetivo, digamos. Claro, desde la gestión poner un poco la salud de los de los que formamos parte de esa gestión que hacemos a que los programas funcionen y demás para formar esas personas muy profesionales es fundamental y ayuda y contribuye a formar mejores profesionales, no va en detrimento de eso. Entonces, pensar en algo distinto y no resistirse al cambio de que esto puede ser una alternativa mixta dependiendo del lugar, dependiendo de un montón de cosas, me parece muy oportuno, me parece bueno, me parece que está bien. Y la otra cosita, lo último, cuando trabajamos la virtualidad tampoco sabíamos cómo hacerlo y no creo que ese sea el ejemplo quizás que tengamos que tomar porque ahí tampoco lo hicimos por metas o objetivos, era trabajar 24-7 porque bueno, teníamos que estar, aparte, bueno, no podíamos salir, era otra realidad, pero plantearnos la virtualidad mixta o la hibridez con metas puede ser una opción, puede ser. Me lo pregunto. Insisto, acá el teletrabajo es como un ejemplo, pero apunto estas cosas que vos decís, Mónica, y me parece como sumamente interesante y comparto y agradezco que lo veas que mi objetivo es este, que ustedes como futuros los gestores universitarios, licenciados en gestión universitaria puedan tener una visión más global de lo que es el bienestar de la persona que trabaje y hablo en todos los claustros, ¿no? de la persona que trabaje en todos los claustros. Y me quedo con lo que decía, con lo que decía creo que era Adriana, que podamos pensar, y acá voy al artículo, que podamos pensar en salud física, salud mental, salud nutricional, conciliación, conciliación, ¿cuántos de todos ustedes, me incluyo, hemos tenido diversos inconvenientes, diversos problemas, dificultades para entendernos con algún tipo de compañero que eso a lo mejor generó malestar, ¿no? Sin contar con un recurso de decir, ah, podemos acudir, no sé, a teléfice, queremos establecer una relación de mirá, mirá fulano, con vos estás tú bien, pero no hay forma, no, 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 vos decías, yo digo, bueno, no podemos entender, ¿qué podemos hacer para poder mejorar eso? ¿Sí? Entonces creo que a lo que apunto yo como docente con este artículo es que ustedes puedan ver los elementos que pueden conformar lo que es el bienestar laboral que es bien amplio, ¿no? Y que mientras estamos charlando de estas cuestiones españolas que son un ejemplo, pero a la vez nos dan conocimiento de las cosas que podríamos hacer o podríamos mejorar en nuestro propio espacio de trabajo. Y esas cosas ustedes tendrían que ir pensando en la medida de las herramientas que vamos adquiriendo a través de lo que es la psicología institucional, ¿no? Y ya les doy la palabra a los que siguen, romper con esa idea, yo creo, o tal vez este es un prejuicio muy de psicóloga, yo creo que hay una cuestión de que la salud se considera salud física, me parece que no hay mucha dificultad de incluir la salud mental dentro del malestar que nos puede aquejar, es una visión personal, ¿no? Como que hay mucho prejuicio, no, yo me supuesto, ya me pasa, me soluciono solo, ¿no? Entonces, también poder ver eso dentro de lo que es la salud y el bienestar dentro de los espacios laborales. Ángel. Ay, Ángel, te veo doble, o yo ya al mate le puse algo, sí. Tío, tenés la manita. No, 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 es que estaba con la compu, pero en la compu no tengo no tengo ni cámara ni micrófono en este momento, pero por eso ahí conecté con el celular. Coincido con mucho de lo que han dicho algunas cuestiones y me parece que lo primero y más importante es separar el tema del bienestar corporativo o el bienestar del personal con el teletrabajo. Únicamente focalizarlo ahí, porque no es el punto, me parece, y bueno, no sé, un poco como para plantear otra posición, no voy a coincidir en algunas cosas con Sandra, que recién decía, pero amigablemente, ¿por qué? Porque te digo, el tema del teletrabajo la universidad apoyó mucho, la universidad como empleadora apoyó mucho, hubo chips para los estudiantes, por lo menos en mi facultad se otorgaron más de 500 y pico de chips, para los docentes y para los no docentes, hubo apoyo económico que sacamos en el 19, un bono que venía de conectividad, tanto para los docentes como para los no docentes, está bien en cuanto a que tenía que brindarte las herramientas, la facultad se le permitió a los empleados que no tenían computador en su casa llevarse la computadora de la oficina, a ver, podían trasladar la computadora de la oficina tal cual estaba a su casa por el tiempo que fuera necesario, después se integraron sistemas en los cuales estaba el servidor en la oficina y los 5, 6, 10 empleados de la oficina estaban conectados en red a esa computadora, es decir, a ver, todos pusimos el esfuerzo, pero en el teletrabajo no se habló de algo que es muy triste que fue los casos de suicidio de alumnos, muchos alumnos y no de malas notas o malos alumnos sino chicos que estaban en los últimos años y demás nosotros tenemos un gabinete psicopedagógico que a las autoridades del equipo de gestión de la facultad le ha informado diariamente aparte de brindarle un apoyo personal a las familias de muchos alumnos y la causa principal fue el encierro en la casa el no estar en contacto con los compañeros de estudio bueno, lo mismo nos pasó a los no docentes que no estaban en contacto con los compañeros de trabajo a muchos bueno, pero ese es un aspecto el otro aspecto que quería marcar era el tema de las leyes laborales tendríamos que haber cambiado o tendrían que haberse cambiado las leyes laborales que no las hacemos nosotros pero que nos dicen el 366 que es la rehabilitación nuestra que tenés que tener 35 horas a la semana corridas con un horario determinado en los llamados concurso no docente tenés que determinar el horario de trabajo entonces primero habría que cambiar todo eso y me parece perfecto que se vaya cambiando y demás o que se vaya dejando libertades para que cada facultad pueda adaptar o pueda cambiarse pero al tener un régimen único laboral es injusto por ahí que un área de una facultad tenga teletrabajo y en la otra área no yo le pregunto a la gente de servicios generales cómo haría su trabajo no sé virtualmente no le puedo pasar o un laboratorista o un técnico entonces eso a lo mejor lo estamos viendo únicamente desde el lado de los administrativos ponele los docentes también tienen sus dificultades este es un problema general me parece el aspecto laboral y lo que me parece es que habría que recalcar algo que dijo Cecilia recién en dos cosas uno que la salud no es únicamente lo físico y eso es un concepto que debemos entenderlo primero nosotros y probablemente lo entiende lo que lo han padecido lo han sufrido pero que sea una cultura y lo segundo el buscar yo no sé se me ocurre ahora algo como los mediadores a ver un mediador es alguien que trata de solucionar los conflictos que hay el mediador que resuelve un conflicto judicial que ya está en la justicia instaurada la figura del mediador ¿por qué la universidad no tiene un mediador? y el mediador es más de los aspectos personales que los laborales realmente yo recibo mucha gente en la oficina mía por día lo puede decir cualquiera de los compañeros de la facultad y la mayoría de los problemas son problemas personales interpersonales no de trabajo y eso se resuelve fácilmente se baja el estrés se baja la presión se baja los niveles de enfermedad y de ausentismo con mediadores que logren acercar las partes que logren ver escuchar sobre todo a cuáles son los problemas de cada uno y en algunas facultades ya se está dando programas de bienestar el otro día contaba Natalia Almada creo que es psicología o arte donde está Natalia que sale una hora a caminar durante la hora del trabajo en mi facultad se va a incorporar ahora probablemente muy pronto yoga clases de yoga ah que bueno que facultades estás Ángel exactas ciencias exactas física y natural y lo social lo social es un aspecto re importante hace poco tuve una acreditación de Coneau y de Mercosur para una de las carreras y la pregunta del evaluador colombiano era cuál era la actividad social de la facultad eso fue lo que más le interesó para acreditar una carrera de Mercosur o sea si había reuniones entre los docentes entre docentes y alumnos entre docentes y no docentes entre las autoridades y el personal es muy importante crear ese ámbito y no es que la facultad sea un paz y amor para todo el mundo no quiero pintar eso al contrario pero es muy muy importante y esto del bienestar corporativo hace a toda la facultad es decir son docentes no docentes y estudiantes y egresados por supuesto también pero es general habría que plantearlo más institucionalmente me parece nada más gracias Carolina bueno yo un poco comparto con todo lo que han dicho mis compañeros con respecto al caso yo comparto esto de la virtualidad yo tuve muy poca virtualidad digamos hice un poco de virtualidad pero también fue bastante híbrido mi trabajo en pandemia pero en este caso yo cuando leía el caso lo veía más a nivel de vínculos cómo poder adaptar esto a nivel bienestar laboral pero a nivel de vínculos y creo que eso es lo que lo que está como faltando digamos me parece en este caso es como que lo que decía recién Ángel un poco esto del mediador que no que no se están teniendo es decir tenemos guabinetes y copiados muchas veces en algunas facultades pero se le aporta más a la parte del cláster de alumno y no tanto a la parte no docente y creo que eso es uno de los de lo que está faltando porque siempre está el mito de que si hablas ya te marcas ¿no es cierto? es decir o si te quejas vas castigado digamos creo que eso es un poco de lo que de lo que se ha planteado digamos o cuando yo leía el artículo lo veía de esa parte digo de que eso nos faltaría digamos ¿no? y bueno y esto de que no la salud física sino más que todo la salud mental digamos pero bueno eso me pareció más aportarlo por esa parte ¿no? de decir que no creo que esté tan lejos porque bueno a pesar tenemos muchas cosas diferentes ¿no? yo tuve muchos años trabajando en la parte privada y sigo todavía a pesar que ya hace 15 años que estoy en la parte pública veo muchos todavía beneficios de la parte pública que tenemos que no lo teníamos que no lo tuve en lo privado creo que también como decía Sandra hay veces que no estamos tan bien rentados pero creo que eso es algo a nivel general no es algo que porque uno o por otro creo que me parece eso es algo que la educación en sí a nivel país no está tan bien calificada digamos a nivel monetario pero bueno no comparto que un médico que una un profesional un docente universitario cobre menos pero pero tampoco creo que el otro tenga que cobrar menos digamos creo que hay que ser un poco más equitativo pero bueno esta es mi mi opinión digo bueno veo que les resultó como bastante interesante los conceptos o las cuestiones que menciona el artículo eso me me parece sumamente rico para para que lo podamos construir y trabajar más allá de las singularidades y las particularidades que tenga cada institución la idea es que ustedes puedan conocer como otras realidades que no tienen por qué conocer porque están fuera de su marco de acción de su marco de trabajo ¿no? y vamos a poner este término jugar jugar a ver qué harían si tuviesen la posibilidad de modificar una pequeña porción de la realidad entonces yo lo que les invito es a que juguemos pónganse en el rol de que ustedes son psicólogos institucionales ¿sí? y trabajemos esto y vuelvo a repetir una cosa esto del teletrabajo fue un ejemplo yo quiero que ustedes se centren en los conceptos de bienestar laboral en las cuestiones que podrían mejorar que podrían mejorar la calidad ¿no? la calidad me refiero no solo a la consecución de objetivos sino al clima a cómo me vinculo con el otro a la resolución de conflictos a esas cuestiones más específicas ¿sí? entonces yo los invito a que puedan ya la semana que viene no vamos a tener clases vamos a tener la otra esto no es obligatorio pero yo los invito que por lo menos puedan tener hecho un diagnóstico situacional ¿sí? por los grupos y todo me parece que eso va a estar interesante para que podamos ver ¿de la dependencia que usamos ¿cierto? sí lo que yo dije antes Juan es que si los hacen en grupos que es el grupal pero que si son de distintas dependencias elijan uno porque si no va a ser una cosa que no se va a poder abarcar o sea que si hacen en grupo de médica exacta odonto bueno no sé traten traten de ver cuál sería a su criterio es como más relevante o es más urgente para aplicar y elijan eso porque no vamos a poder hacer para todos los dependientes y intenten hacer un diagnóstico situacional para la otra semana donde en ese diagnóstico puedan identificar claramente puede que en algún prueba insistan o puede que algunos quieran tomar el teletrabajo pero en una de esas no no es necesario algo que ustedes consideran que es lo que más hace ruido o causa malestar dentro de lo que es su ámbito laboral para eso van a describir dar características de lo que es la institución los grupos los miembros pueden hablar de la cultura hoy estuvimos hablando mucho de la cultura que me parece que es algo fundamental a la hora de querer establecer ciertos cambios en el tema de la cultura organizacional y de esta es la problemática dentro de la cual tendría que intervenir pero ¿podrías repetir de nuevo? porque se te cortó exacto sí, se cortó sí la última la última parte que dijiste la parte que habíamos hablado mucho de la cultura y después de eso se te empezó a cortar hoy hemos hablado mucho de lo que es la cultura organizacional que a mí me parece que es algo que ustedes tendrían que incluir dentro de lo que es el diagnóstico situacional porque en base a como sea la cultura que si bien todos los que estamos acá estamos atravesados por la misma cultura organizacional tal como dijimos cada dependencia tiene sus reglas su forma de actuar tiene su particularidad o sea que en ese sentido va a haber diferencia y claramente esta cultura organizacional de cada dependencia es lo que va a delinear diría yo aquellas medidas que ustedes querrían tomar para poder mejorar estos problemas ustedes dentro de esa que yo les dejé esta bibliografía obligatoria obligatoria no optativa perdón si ustedes le pegan una ojeadita ustedes se van a encontrar con programas de bienestar que fueron implementados recuerden que acá vamos a hacer una aproximación de 5 carillas así que vamos a bajar los decibel y esto es como si fuese un anteproyecto en el sentido de que es algo que se haría o sea que vamos a plantear futuras acciones que aplicaríamos que no sabemos si van a salir bien o van a salir mal pero en ese sentido tenemos que pensar como si fuese un plan de trabajo para estas acciones yo ahí les puse si mal lo recuerdo a ver Laura vos que siempre me ayudás que puse tres objetivos para eso tienen que tener en cuenta son tres tres describir no el último el último que puse tres objetivos tres metas eso ya ay perdón propuesta de intervención diagnóstico situacional donde dice tres el punto c me parece que dice tres objetivos tres objetivos esperen estoy perdida la leí y ya no me da la cabeza bueno la tengo acá es establecer tres objetivos de intervención eso pensar tres acciones a medida que llevaría CAUI para mejorar ah sí tres el punto c el punto c el punto c ahí lo paso ahí está no 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 yo era solo para algo que estaba hablando o mencionando de lo que caería que ustedes apliquen duda comentario yo quería preguntar por eso había levantado la mano profe o sea que para el próximo encuentro que no sería el miércoles que viene sería el otro tendríamos que tener la descripción y realizar el diagnóstico vendría a ser punto A y punto B digamos sí a mí me parece que va a ser rico que podamos corregir y podamos ver cómo plantearon ustedes el tema del diagnóstico situacional bien y en relación a eso quería preguntar una vez que ustedes puedan delimitar bien problemática diagnóstico ¿se me corta? sí sí muchas profes ahí estamos con las desventajas del trabajo que creo que es importante que si ustedes pueden delimitar y podamos corregir y podamos charlar acerca de un diagnóstico situacional completo y que ustedes puedan delimitar la problemática y demás luego van a poder utilizar la creatividad y en base a las cuestiones que vayan leyendo ya lo que venimos trabajando y lo que vienen trabajando los teóricos de las organizaciones de lo que son formas de intervención de dispositivos digamos exactamente o sea pueden sacar herramientas de un montón de lados por eso me resulta como interesante esta actividad dos cosas más y creo no molestar más una creo que es muy desafiante la cuestión de que siendo de diferentes dependencias compartamos un trabajo pero claramente es parte del desafío del trabajo ahí tendremos que elegir internamente cuál es la problemática más llamativa y lo otro va a existir algún canal de consulta de acá adentro de 15 días o nos encontramos en 15 días y ahí nos encontramos a ver la idea sería que nos encontremos si me quieren mandar un mail por las dudas digo un mail porque a veces vos no entro al aula virtual o sea el mail pensaba en la idea de algún foro por ejemplo para compartir consultas pero no sé me parece yo creo que los foros a veces desvirtúan porque las consultas se van se van se van se van lo que yo sí les puedo proponer es que si alguno tiene alguna duda me puede mandar un mail yo se las respondo y si veo que dentro vamos a tener otra clase veo que si necesitan algún refuerzo podemos establecer otro momento de consulta virtual así de mí no hay ningún tipo de inconveniente perfecto y ahora viene la última que es una yo no tengo pudor de escribir ya lo sabes porque te escribo por privado y me faltó esto gracias Laura bueno era en relación a la tercera consulta que había hecho hoy que la fecha de entrega sería el 26 del 10 ese día se entrega pero no nos vemos ¿cómo? pero no nos vemos eso lo aclaré en el aula virtual no nos vemos pero no hay presentación del trabajo integrador digamos mire Laura está planteando que si quieren los vamos a exponer a todos no no porque no no la respuesta que tuve fue no la respuesta que yo tuve agarramos la salida Laura no me cabe no pero porque dijiste hay una hay una entrega escrita y yo dije será escrito el 26 o será escrito el trabajo bueno ok y si quieren si no el mismo día el parcial les tomo presentación oral no 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 por favor me van a matar y son en este momento profe le hago una consulta con respecto a esto si son de distintas institucional por favor le hago una si son de distintas dependencias se puede es necesario nombrar la dependencia me refiero a esto podemos buscar podemos buscar un punto en común o una o alguna desventaja que tengan en común las tres facultades o las dos facultades las que estemos en el grupo me refiero a ver no hace falta que usted me diga no sé facultad de psicología o en sí pero si hablamos no sé de algo que ocurre no sé en despacho de alumnos te estoy hablando por decir o sea porque cada vez que situemos mejor el problema vamos a poder situar mejor la solución pero no hace falta que sepamos de qué facultad ni de qué pero que podamos delimitar el contexto perfecto perfecto yo más que todo me refería que no sé algún punto en común que tengan entonces bueno focalizarnos a lo mejor en eso por ejemplo pero bueno pero está bueno está bueno lo que está diciendo Carolina que de todos los casos veamos plantemos cuáles son las situaciones que tiene cada uno en su dependencia y ver si hay algunos puntos en común y bueno nos enfocamos claro porque yo digo para que podamos hacer como una cosa mejor dirigida Natalia nada antes de terminar el profe le quería comentar una situación que vivieron yo tengo una compañía una amiga en realidad que trabaja en el sindicato de Luz y Fuerza pero para la sería la sede de Río Cuarto acá en Córdoba puntualmente ellos tuvieron una compañera que en pandemia se suicidó porque falleció su papá no lo pudo superar y bueno y pandemia encierro y demás dejó un hijito chiquito tres o cuatro añitos a raíz de esto las autoridades que hicieron por eso esto del bienestar laboral hicieron un foco mucho más en la familia inclusive redujeron sus horas de trabajo virtuales para que se dedicaran a la familia a la contención y una vez que volvieron ya también siguen manteniendo esta estabilidad van a una semana sí y una semana no pero reforzaron esto de que ellos tienen muchos lugares para vacacionar y descansar y le ofrecieron a sus empleados que usen eso y para descansar y cuidar el vínculo de la familia y las relaciones por eso te digo por ahí las organizaciones es poquito y quizás nosotros tenemos todo el gremio con sus todos sus hoteles poder generar esas cosas tienen los recursos pero no lo hacen a veces querer no es siempre se puede no lo hacen eso es lo que me lleva al que vuelvo a decir al empleado no lo cuidan y es una institución pública porque es el sindicato de luz y fuerza de efecto por eso te digo que los medios no te dejo vaquería si no te dejo también y si pero tienes que pagar para ir a vaquería un tramiterio y todo y no los recursos están pero no no los aprovechamos digamos en beneficio del empleado que podrían hacer muchas cosas y más gracias Natalia me llama mucho la atención también al exponer ciertos conceptos creo que ni siquiera esos conceptos son compartidos o son socializados en una organización tan grande como es la Universidad Nacional de Córdoba todos estos conceptos que estamos hablando acerca del bienestar laboral y me quedo con lo que decía Mónica leen el título cosas para mimar a la planta ¿no? de decir que estamos bastante lejos y que a lo mejor con cuestiones a lo mejor sencillas ¿no? se pueden generar espacios de bienestar que faciliten y mejoren la tarea Silvia si el trabajo tiene que tener formato de trabajo final yo le puse un formato esperen yo ya cinco carillas letra tamaño dos y tener en cuenta los aportes mencionados en la clase de redacción científica claro y que tenga introducción que en esa parte va como la caracterización general característica de la institución miembros forma de interacción un diagnóstico situacional o sea esos son como los puntos ¿no? y una propuesta de intervención esos son como los títulos que tienen que estar incluidos bien bueno gracias vamos a cortar la grabación chau 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 chau